14 minutos de juego, suben los zagueros de Wonders a buscar el golpe de cabeza, a buscar la apertura del marcador aquí en el gran parque central Atención porque vendrá el envío rumbo a Larga, llega al centro, pelota el primer palo, la saca desde el fondo nacional La va a tomar ahora Castro, Castro descarga el envío por izquierda, vino en dirección del futbolista Ocampo Se viene al avance nacional, se manda Ocampo por el sector izquierdo, juega la pelota al área, el disparo de Carvalho Gol Gol De nacional, Felipe Carvalho, señores de contra, sobre el sector izquierdo, una jugada que la arrancó el propio Carvalho La metieron Larga para Ocampo, se fue en velocidad, lo vio venir al número 20 Se la dio dentro del área y definió de gran manera para que nacional en 14 minutos se adelante en el parque Uno para el bolso, cero para Wonders, Felipe Carvalho Fútbol de gol del bolso Fútbol bulk y media, la otra manera de vivir el fútbol Que gran gol del conjunto tricolor Gran contra golpe, justamente de nacional Que inició con ese despeje De parte de la defensa Agarró ahí Alex Castro la pelota Tocó para Carvalho Carvalho que Porque hizo lo que había que hacer La pausa justa para esperar a Carvalho Soltarle el balón Y la definición de Carvalho es exquisita Decíamos que le podía aportar eso nacional Esa profundidad Y ahí está Felipe Carvalho Para marcar la diferencia Y poner el primero del partido Sexto gol en el campeonato Para el jugador con la número 20 del equipo tricolor Felipe Carvalho Es el cuarto gol Que le convierten al equipo de Wonders En el torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Atención porque hubo una falta en la mitad de la cancha Tiro libre favorable a Nacional Descargan el juego por derecha Se viene Ocampo Baila sobre el balón El número 7 jugó para Suárez Vino para Ocampo Salió el arquero Quedó ahí no más Carvalho Gol 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 De Nacional Felipe Carvalho Un balón que vino por derecha La mano dio el arquero Silveira La pelota quedó bollando Y llegó Carvalho Para definir de cara al arco Para poner el segundo Para que Nacional Empiece a liquidar el partido Dos para el bolso Cero para Wonders Felipe Carvalho Y el 2 a 0 del tricolor Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y que lujo para Nacional Tener a un jugador como Felipe Carvalho Que llega ahí en esa jugada Hace un inicio de jugada En donde Wonders estaba dormido En ese tiro libre en contra Apareció ahí Brian Ocampo Tocando para Suárez Y Suárez de primera Lo dejó solo ahí A Ocampo Que levantó ese centro muy bien Silveira Estuvo ahí conteniendo ese centro Pero apareció Solo por el medio Felipe Carvalho Y anota su segundo gol Y el segundo gol de Nacional Cuando Ocampo está encendido Increíblemente Obviamente marca la diferencia Dentro de lo que es el terreno de juego Y lo hace muy bien El pase de Suárez Es exquisito Y la frialdad Con la que Carvalho define En un segundo Es magnífica Nacional A través de Carvalho Ahora se pone 2 a 0 Y está sentenciando el partido Séptimo gol en el torneo Para jugar tricolor Con la número 20 Felipe Carvalho Este es el quinto gol Que recibe el equipo de Wonders En lo que va a clausura Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadera de emisoras En el interior del país